Al menos 40 muertos y una veintena de heridos dejó el miércoles el accidente de un autobús que transportaba a migrantes hacia un albergue en la provincia panameña de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, según informó el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Los heridos están siendo atendidos en distintos hospitales y centros de salud. Según los reportes preliminares, el autobús intentó retornar sobre la carretera para ingresar a un albergue, pero en la maniobra perdió el control, chocó con un minibus y cayó a un barranco. El vehículo accidentado trasladaba a más de 60 migrantes de un albergue de la oriental provincia de Dairén, fronteriza con Colombia, hacia otro de los planes de Hualaca, en Chiriquí, en el oeste. Hasta noviembre de 2022 se registró la cifra de 227.987 migrantes de 70 nacionalidades en tránsito por Dairén panameño que buscaban llegar a América del Norte para un mejor futuro, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.